Moon Knight Episodio 4 ¿Verdad que también pensaste en Tomb Raider? La dirección nuevamente de Benson y Marget es superior a la de Diab Pero lo más que me gustó de este episodio fue que por fin El personaje de Leila hizo una conexión conmigo Y es raro porque todavía el personaje no se ha desarrollado en el contexto que la hemos visto Es en su relación con Mark y Steven Pero por fin el personaje tiene momentos Muchos en este episodio Así que me gustó la historia pues continúa lo que pasó en el pasado episodio Mark y Steven perdieron a Conchu así que no tienen la habilidad de utilizar el traje Pero deciden ir a la tumba de Ahmet Y pues esto se presta para un montón de escenas de horror que me hacen pensar que los directores Son más que capaces de hacer una película de horror desarrollada en una tumba En el desierto, en Egipto y estaría en la madre Y en algún momento mientras lo estaba viendo pensé como que Lo que brutal hubiera sido una historia que trabaje sobre la salud mental Sobre las doles personalidades Pero en el contexto de horror y sin los superpoderes Con Oscar Isaac O sea, estaría en la madre Pero ya que estamos en Moon Knight Este episodio me gustó un montón Porque no sale Moon Knight Y eso era algo que no hubiera esperado Básicamente Lo mismo que he dicho durante las pasadas tres reseñas Aplica Oscar Isaac en la madre Ethan Hawke en la madre Diseño de producción Súper bueno Diseño y mezcla de sonidos En la madre La música en este episodio me preocupó antes de que entraran a la tumba Pero después me agarró Me encantó la música de este episodio Cómo lo utilizaron Los efectos prácticos y el CGI Para mí el mejor episodio en ese departamento Porque es más económico en el mismo Y lo utilizan Bien La dirección me gustó mucho A pesar de que el episodio 2 sigue siendo mi favorito Lo que puedo añadir es que Mae Calamawai O Calamawii No sé cómo se dice La partida en este episodio La escena de dos roles está en la madre Me hubiera gustado que fuera un poquito más oscura Pero Sigue siendo una serie de Marvel Y ya hemos tenido episodios Donde son oscuros Y me han encantado Especialmente el 2 nuevamente La dirección Fotografía Se ve muy bien Y hay una diferencia bien grande Entre cuando dirigen Benson y Moorhead A cuando dirige Viada Y es la dirección ¿Por qué? Porque el libreto El libreto sigue siendo Pasable Hay una necesidad A veces De meter diálogos Cuando no los necesitan Pero probablemente Eso es porque en Marvel Cuando mucha de la historia De este episodio Es visual Y eso fue Una de las cosas Que freaking Adoré Ahora El twist Le disparan a Mark Y todavía no se acaba Del episodio Le quedan 20 minutos Y de momento Despierta En un hospital psiquiátrico Claramente Esto es parte de su mente Qué interesante ver esto También vimos una tumba No abrieron Después de sacar a Steven De verdad De su sarcófago Había otro So Ahí está el hint De la tercera personalidad De este personaje Y estéticamente Este es un episodio Bien Bien bueno Porque tenemos El contraste De horror Oscuro Dentro de De una tumba Con estos Todos estos elementos Históricos Y después Dentro de la mente De Mark O Steven Y es todo blanco Entonces la primera mitad Del episodio El personaje principal Es Leila La segunda mitad Del episodio Y el personaje principal Es Mark Bueno Este episodio Estuvo bien Bueno Y me alegra Porque Hasta ahora La serie Ha sido Un miss Back El primer episodio Pasa con ficha Por ser el primero Por introducir el concepto Y por ser algo intrigante Que no se había visto En Marvel Pero en cuanto a ejecución Le faltó un poquito El segundo episodio Para mí fue brillante Sin contar uno que otro detalle El tercer episodio Es menos que me gusta Hasta ahora Y este episodio Vuelve A elevar el concepto Y presentarnos Por qué Esta serie Es importante Y qué tiene Para traer esta serie Y es Todos estos elementos Fantásticos Pero El elemento psicológico Y cómo eso puede Aportar A tener una conversación Más allá de Si monstruos en CGI Peleando entre ellos Y ya la ya la ya la No Esto es Un buen episodio Así que Por eso Entre lo bueno Lo malo Y lo ok Yo le voy a dar A Moon Knight Episodio 4 No es Tomb Raider Una B Mano Y los directores Están y tan y tan y tan Y tan duro Que si bien La primera mitad Puede ser una película La segunda mitad Puede ser otra Pero Esta es solamente mi opinión Ahora déjame saber la tuya En la sección de comentarios Y también me gustaría saber Cuál es tu episodio favorito De los primeros 4 Como siempre Si te gustó este video Dale like Y compártelo Recuerda suscribirte A nuestro canal de YouTube Y darle a la campana De notificaciones Para que no te pierdas Nuestro contenido Este fue Mac De CinePR Y será Hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!